No sé ustedes, pero al único feliz como lombriz que veo es a Patrick y la última foto lo dice todo. Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video. Este video va a estar muy interesante. Video de acción, por supuesto, donde vamos a estar hablando acerca de las fallidas relaciones de Yarita Lisette. Se la ha involucrado con muchísimas personas del mundo musical y en algún caso también con el Dr. Fon, quien operó a la muñequita Millie hace algunos días pasados atrás. Donde la artista del Perú, la muñequita Millie, falleció lamentablemente por la mala operación, la mala liposucción que le hiciera el Dr. Fon. A Yarita Lisette se lo vio bastante cercana al Dr. Fon. Y no solamente a él, sino que se lo vio muy cercana a muchísimos artistas, dueños de agrupaciones del Perú. Hoy esto va a traer muchísimas repercusiones, muchísimos comentarios. Obviamente la gente ya está reaccionando en redes sociales acerca de la polémica situación de Yarita Lisette. Porque, bueno, muchos dicen que ni siquiera pues despetó a su esposo, quien estaría fuera del Perú. Bueno, vamos a ver qué opinan ustedes. Les invito a que dejen su comentario al finalizar este video. Nosotros ya vamos apreciando en pantallas algunas imágenes con la cual, en las cuales Yarita Lisette estaría involucrada con algunos de los artistas que ustedes están viendo en pantallas. Bueno, en total serían 12 personas que estarían pues, que de alguna manera habrían sido parte de la vida sentimental de Yarita Lisette, la chinita del amor. Ahora vamos a ver qué dice la gente. Vamos a leer por este lado, por ejemplo, falta Claudio Armando del grupo Pantera, dice por acá. Por ejemplo, lo están involucrando con más personas. Esto en la parte sentimental. Vamos a ir con más mensajes. La gente que va opinando en redes sociales. A ver, dice, el más guapo es Cliver, dice, ¿no? Cliver, Jaime de corazón canta con todo sentimiento la Yarita, dice. No, vamos con otro mensaje. Por ejemplo, acá dicen, jajaja, hay falta Claudio Armando, dice. Bueno, Claudio Armando sería también un artista muy conocido en el Perú. Vamos a ver otro mensaje. Falta Zenzo García, dice. Acá también lo involucran con otro artista del Perú. Vamos con otro mensaje. Ella estuvo con Cliver, dice. O se preguntan acá, ¿no? Ella estuvo con Cliver, dicen por acá. Bueno, muchísima gente ha comentado y ha dicho y ha confirmado que sí, evidentemente estaría con el señor Cliver, quien es dueño y propietario del grupo Coralí del Perú. Vamos con este otro mensaje. Tobías Apasa me hizo reír, dice, por acá. Vamos, se lo involucró también con Tobías Apasa, quien es un compositor muy conocido en el Perú. Vamos con este otro mensaje que dice. Qué bien, me alegra que Yarita tenía pretendientes, dice. Súper, dice, por acá, ¿no? Acá una persona nos parece que es una fan de Yarita, dice. Vamos con otro mensaje. Falta Claudio Armando y Zenzo García, dice, por acá. Vamos con más comentarios. ¿Qué dice la gente? ¿Qué opina acerca de las relaciones fallidas de Yarita Lisette? Falta el padre de su hijo de Hugo David de los delirios, dice. Por acá, miren, la gente que prácticamente va, que se llama a los conciertos, está siempre, pues, en las fiestas populares, se podría decir. Pues, acá va comentando y la gente confirma que, bueno, Yarita Lisette, pues, ha estado involucrado sentimentalmente con muchísimas personas. Vamos a ver este otro mensaje. Qué dice, es cierto. Ahí falta Claudio Armando, dice, por ahí. Vamos por acá. Qué dice, muñequita mili, hermosa. No necesitaba de cirugías. Justicia para muñequita mili, dice, por acá. Vamos con otro mensaje. Y Alfredo Larico, dice, por acá. Jejeje, dice, por acá. Vamos con otro mensaje. A ver, vamos a ver las polémicas reacciones en redes sociales de las personas que están, pues, de alguna manera pronunciándose unos a favor y otros en contra. Algunos que están aprobando y dicen que sí. Yarita Lisette estuvo, pues, involucrado con varias personas en la situación en el caso que estamos hablando, la parte sentimental. La gente criticando, dice, cuántos novios tuve xd, dice, por acá. A ver, vamos a otro mensaje. Vamos leyendo otro mensaje. Es del todo el pueblo, dice, por acá. A ver, vamos con este otro mensaje. Falta uno. Yarita Lisette, gracias. No se lee muy bien ese mensaje, pero vamos con este otro mensaje. Alberto Salazar Falta, dice, por acá otro mensaje. Miren los comentarios que ya están circulando en redes sociales. Falta, Zenzo y Claudio, dice, por ahí. El Dr. Funk es el más lindo, pero bueno. Yarita Lisette es soltera, dice, por acá. Bueno, recordemos que esto no. Yarita Lisette está casada actualmente. Ella misma lo dijo en televisión de que actualmente estaría casada. Vamos a ver, por acá, todos tenemos pasado, dice, para los que critican, dice, por acá. Vamos con otro mensaje. ¿Qué dice la gente en redes sociales? Está comentando y están, pues, de alguna manera, hay mensajes a favor y en contra de Yarita Lisette. Vamos, ahí falta más, dice. Busquen, busquen, dice, por acá otro de los mensajes. Razón dijo, soy del pueblo. Por ejemplo, acá hay un mensaje, ¿no? Que dice eso. Vamos con otro mensaje. Falta Juanito y Richard Douglas, dice. Bueno, Juanito y Richard Douglas son unos cómicos muy conocidos en el Perú. Pero, a ver, vamos por otro mensaje. ¿Qué dice por acá? ¿Cuántos más habrá? Dice, por acá. A ver, vamos con este otro mensaje. Entonces, ¿qué yo soy? Dice, por acá. Sigue cantando Yarita Lisette, le dicen por acá. Faltan más. Son como 20, creo, dice por acá este otro mensaje. Miren, lamentablemente, pues, Yarita Lisette se hizo ver muy mal luego de que en redes sociales y, obviamente, en sus conciertos públicamente, pues, ha ido, de alguna manera, pues, repartiendo besos, se podría decir, a sus fans y, obviamente, a artistas muy reconocidos en el Perú. El quien puede, puede, dice por acá. No vamos con otro mensaje. Ella es del pueblo, dice por acá. No vamos con otro mensaje. ¿Qué dice este? Son pasados, dice. No del presente, dice este otro mensaje. Claro que sí. Vamos con otro mensaje. Por acá. Basilio Quispe, creo que era marco musical. Creo, dice por acá. A ver, vamos con más mensajes. La gente que está, pues, comentando en redes sociales. Y a mí me alegra que ella sea importante. Dice por acá. Bien, Yarita. Disfruta de la vida mientras estuviste soltera. Puedes haber tenido 10, 20. Dice por acá. Bueno. Qué manera, cómo se tratan, cómo tratan de hacerle daño a Yarita, dice por acá. No, bueno. No sé. La gente, pues, está comentando. Nosotros simplemente estamos leyendo, vamos leyendo los mensajes que la gente está escribiendo en todas las redes sociales. Es bella Yarita Lisset, dice por acá. Falta Jordi Zivera, dice por acá. Y qué falta más. Busquen, busquen, dice por acá. A ver. Tanto esa Yarita Lisset se pasó, dice por acá, este otro mensaje. Lo más gracioso es que al menos es importante en estos momentos, dice este otro mensaje. Tobía Zapasa dijo que nada que ver con Yarita, solo amistad, dice por acá, ¿no? Bueno, otra gente o gente muy cercana a Yarita Lisset o a Tobía Zapasa dijeron que sí hubo una relación. Vamos con este otro mensaje. Con razón, Basilio Quispe no está en su grupo, dice por acá. Vamos con más mensajes. Qué hermosa Yarita. En vida se divierte, dice por acá. Vamos con otro mensaje. Son hermanitos, falta mucho, dice por este lado. Acá dice este otro mensaje. Ja, ja, ja. Todos disfrutan. Qué mujer está tranquila, dice por acá. Exacto. Falta Zenso García, quiere decir por acá. Vamos con otro mensaje. Ja, ja, ja. Faltan, dice por este lado. Bueno, los santos criticando, dice por este lado. Tan poquito, dice este otro mensaje. Se hace una pregunta, ¿no? Eres lo mejor. Siga triunfando, dice este otro mensaje. Hay gente que lo apoya. Hay fans de Yarita Lisset que obviamente están apoyando en los mensajes. Muy pocos, dice por acá. Tobía Zapasa y el Dr. Funk no fueron nada, solo amigos. Dicen por este lado. Bueno, a ver, a ver. Bella Yarita, nadie puede contra ti. Tú eres la mejor y siempre serás la única, dice por ahí otro de los mensajes. Gran colección, dice por este otro lado. A ver, y ahora se casó. Éxitos Yarita, dice por ese lado. Como les decía, actualmente Yarita Lisset está casada, pero se lo ha involucrado muchísimo con el Dr. Funk. Y aparte hay otro video donde pues una persona un poco mayor que ella, en este caso, pues le estaría besando en una presentación, obviamente sobre un escenario. Y eso también se ha viralizado en redes sociales. Mucha gente ha dicho de que Yarita Lisset, pues no, no se estaría haciendo respetar. Bueno, esto es lamentable, ¿no? Que Yarita Lisset de alguna manera esté quemando prácticamente su imagen y no cuidándola. Así es la vida soltera, soltera para disfrutar cuando estás soltera, dice por acá, ¿no? Es una joyita divertida, dice por acá. Falta Renzo García, dice por este lado. Bueno, mis amigos, a ver ustedes qué opinan acerca de que un artista tendría que hacerse respetar. Un artista más que todo siendo mujer, ¿no? Porque en este caso, en este caso, en este caso, se ha visto muchísimas críticas respecto a que pues Yarita Lisset, en algunos de los videos que ella mismo compartió, está besándose con fans, está besándose de alguna manera con artistas muy reconocidos en el Perú. Y esto ha causado muchísimas repercusiones y hay fans que se han decepcionado de la artista del Perú. A continuación, les voy a dejar algunos videos que han circulado en redes sociales, donde aparentemente se dice que ella estuvo, de alguna manera, pues, en amorillos con estas personas. Bueno, mis amigos, les invito a que dejen su comentario a ver qué les parece una artista. En este caso, Yarita Lisset debería cuidar su imagen, sí o no. Dejen sus comentarios debajo del video y no olviden suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video. Los Amores de Yarita Lisset Cliver Fidel Renzo García Oliver Jaime Javier Cullito había planes de boda Jordi Rivera Basil Yoquispe Tobias Zapasa Wilma Tecladista de Mu Kevin Larico Dr. Fon Claudio Armando Y su esposo Patrick